En febrero pasado fue sometida a una complicada operación para poder retirarle un quiste de la cabeza. Luego de una larga recuperación, la conductora de televisión, se encuentra mejor que nunca, rodeada del amor de su familia. Y es precisamente rodeada de ese amor, que Inés Gómez Montt festejó un año más de vida. A través de sus redes sociales, publicó una bella fotografía junto a sus pulgas. Así inicia mi festejo. Más agradecida y feliz que nunca. Hoy lo único que quiero agradecer es estar viva y estar con los míos. Este año para mí fue de puras lecciones pero al mismo tiempo de grandes aprendizajes. Inés Gómez Montt resaltó que llegaba a sus 34 años de edad más plena y agradecida que nunca. Quiero cumplir más años como este y que jamás se me olvide dejar de agradecer las bendiciones de la vida. Esta vida es una aventura, la quiero vivir plenamente y dándolo mejor de mí. Gracias por cada muestra de cariño de su parte. Festejó a distancia con todas ustedes. Como en todo cumpleaños, no pudieron faltar las tradicionales mañanitas. No se vale empujarme, expresó Inés en un vídeo que compartió en sus redes sociales, sin embargo, nadie hizo caso a las advertencias y en cuanto la cumpleañera se acercó a morder su pastel, todos los presentes la empujaron y entre risas y aplausos, Inés terminó embarrada hasta el pelo.